La directora de salud estuvo en Milipilla participando en la cuenta pública que entregó a la comunidad el doctor Mario Carmona, a ocasión en que valoró los avances que ha alcanzado el centro asistencial en el último tiempo. Ha habido una reflexión en torno a lo bueno y a lo malo, a las cosas que no hemos hecho bien y cómo las hemos ido superando, cómo ha ido mejorando el servicio de urgencia, nuestra relación con los usuarios y los problemas técnicos que incluso tuvimos durante el año pasado, clínicos y asistenciales. Todo eso está puesto en esta cuenta pública, pero también está puesto todo lo bueno que ha hecho la administración actual del hospital en este año de gestión. Creo que es una excelente cuenta pública y da muestra de manera muy clara y fehaciente de lo que efectivamente ha pasado en el hospital en el último tiempo. Respecto al trabajo que se puede proyectar en el tiempo, la doctora Acerón dijo que siempre existe el espacio suficiente para dar cabida a nuevas iniciativas. Y depende evidentemente de los equipos de control de gestión que están implementados en todos los hospitales y que le dan insumos e información de gran relevancia al director del hospital que le permitan ver por dónde hay un bolsón que no tenga la eficiencia que uno quiere obtener y cómo mejorarlo. Y además porque nuestra realidad medicina en general, la salud en el país, es un ámbito muy cambiante y que uno tiene que estar continuamente mejorando, estimulando y buscando nuevas maneras de hacer mejor las cosas que pueden ser mejoradas. En materia de infraestructura, la directora de Salud Occidente dijo que independiente de los proyectos futuros, en la actualidad también se han ocupado de buena manera los espacios disponibles. Este hospital ha hecho un esfuerzo tremendo en mejorar la infraestructura, en aumentar el equipamiento, en mejorar la calidad del equipamiento que tiene y en ello ha obtenido todo el apoyo tanto de nuestro servicio de salud como del Ministerio de Salud, que evidentemente sin el apoyo de ellos no habríamos logrado. Hemos hecho muchas cosas, hemos logrado eficientar a través de la permanente indicación del director del hospital de cuáles son sus necesidades. Hemos buscado las oportunidades de encontrar financiamiento nuevo, fresco, para poder dar respuesta a las necesidades que el hospital tiene siempre. Además de todas aquellas cosas que el hospital ha hecho con sus recursos propios, mejorando la gestión interna y consiguiendo también a través del uso de sus propios recursos la adquisición de nuevos equipos, de mejorar la infraestructura, etc.